...nos será propicio El CIEF mola mucho también ¡Ayuda me duele todo! Es un poco como todo, ¿no? Es como... ¡Ay mira el gato de lo que... A lo mejor no se ha caído cuando... De hecho es lo más probado ¡No! 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 ¡Exatamente! ¡No! 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 Pero siempre nos quedará... Siempre nos quedará mierdón ¡Eso es Puede que me va a intentar matar una especie de רondas extraño He venido a mal Si, de hecho si Atácame, atácame, atácame Atácame, atácame Uh, atácame Uh, atácame No, pero no lo dicen broma Por desgracia No lo dicen broma Los bugs Literalmente su existencia es Porque el ser humano Quiso jugar a ser dios Y lo consiguió Es una raza Que me da mucha pena No, no quería No, no quería No, no quería No podemos perder Vamos No podemos perder Vamos Alá, estaba por culo ¿Por qué me atacas? A ver Por suerte Hay Creo que se pueden Someter a una operación Creo Que básicamente es Una puta mierda Pero si es que la mejor forma De que mejoren Es dejarlo Es dejarlo Literalmente Lo mejor Lo mejor Para ese pobre bicho Es dejarlo En plan Mira Yo sé No, con la operación Mejora mucho Con la operación Mejora mucho Pero No No Volvíde que habláis De perros Que literalmente Se mueren Con Existir También llamados Pugs No No Ya bueno, pero no hablemos de las variantes Porque es que, fuera coñas Es un animal que me da mucha Penita Es que Sabes, es en plantillo Me da como cosita, el pobre Porque es como que mucha gente Ay, no sé qué, no sé cuánto Se te están muriendo los brazos prácticamente O sea Por cada respiración que hace Te está pidiendo clemencia Ya Los bur... Sí Ok ¿Qué otra raza? La raza esta Que es rollo... Que son muy buenos para la caza ¿Sabes cuáles os digo? Que tienen un montón de piel Que no tendrían que tener Los chou chou Ese El chou chou Que ese... Ese sí que tiene una operación Que yo diría que es Más que necesaria Ah Hola Pues ha sido fácil la misión He visto el mensaje que dejaste en el tapón ¿Qué pasa? Un foso y una hoguera Indican un sacrificio a cielo abierto Sangre para Hermes Entrañas para Écate Traste ¿De qué clase de sacrificio estás hablando? De sueña un lobo Ponlo en sal Abre las entrañas de un tiburón mirando al oeste Cabras, supongo Siempre hay cabras Que hermosas bolsas de sangre y hueso las cabras Entonces ¿Quieres que mate un puñado de cabras? ¿Lo harás? Vale, mataré cabras ¿Puedes contar conmigo? Procura darte prisa, mis dios Volveré cuando haya acabado No, no, no lo sé Es de lo que O sea Justamente Lo primero que dije es Los perros estos arrugados Así que sí Los arpein Los perros estos arrugados Los perros estos arrugados ¿Vale? Sí, sí A ver Si lo crías bien Son cositos Pero incluso siendo cositos Les puede dar un buenazo y comerte Se aburría el pobre Sonido 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿pero a quién se le ocurre de darle un ok comprendo joder pues pues ojala se hayan comido al hijo de puta que le diese el chile si se vuelve agresivo y con razón encima joder porque encima concretamente el picante algo que tiene es que también se te pega a luna sal coño hola Niko si Joder, hasta para algunos humanos Es una boca Una boca en la lanza, sí Una lanza, un lanzazo en la boca La gente es mala, mucho Hostia puta, tío A ver Si se vuelve agresivo Porque es Un animal Pues vale Pero por razones así Me cago en Dios, tío Dos años, Lowe Dos años Les duele la felicidad De otros, sí, tío ¡Lobo! ¿Qué pasa? Estamos viejos Bueno, yo más Si te sirve de algo Es el más joven Vale En el canal Pau, en el canal El oráculo está en el interior Por fin encontraré respuestas Hostia Eh Que Paula Usa ese comando, por favor Quiero saber cuánto tiempo Llevas tragándote directos La pitia Tiene un montón de protección Ah, mierda Es verdad Te cambiaste el nombre Sí Se me olvidaba Se me olvidaba Pues Estel Sigue siendo La persona Con más tiempo visto Yo orgulloso Esas dos horas Hay que estar orgullosos Luego no me retes Yo no te estoy retando ¿Qué está pasando ahí? Cucu No veo ni una piel Cucu ¿Qué? ¿Ocurre algo ahí? ¿Para qué andarse contacto? Tú ¡Alto! Tú 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 Eso es lo que más influye a la hora de la verdad. Quédate ahí, ¿dónde estás? Lo tenía puesto hace unos años hasta que me tocaron lo suficiente los cojones como para quitarlo. No quiero hacerte daño, solo quiero respuestas. La pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas, pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme o de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, ¿me matarán? No si lo hago yo antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo, pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. Lo peor es que técnicamente sí. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. No lo sé, lo juro. Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Entonces, todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, te pagan para que les engañes. La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Pau. Enhorabuena. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. No, no, no. No hay comandos. Por decirles lo que el culto quiere que sea. O sea, no usamos esos comandos. Esos comandos son básicos para cositas varias, pero no usamos esos comandos como tal. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste la niña de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taijeto. El artefacto reveló. ¿Qué eras tú? Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puede encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delpos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¿El Penor? ¿Es miembro del culto? No estoy segura, pero sí lo es. Seguro que tiene lo que necesitas. Envía el Penor al inframundo. Sabía que la máscara que le arrebacía su cadáver iba a ser de utilidad. Que Apolo te proteja. Es una cosa que estaba preparando para YouTube. Todo lo que la pizia me dijo del culto. Pero teniendo los puntos de Twitch. No lo utilizamos. Enhorabuena por... Después de arduos meses... Si ves el top... Chats... Te darás cuenta... Que se hizo. Vale. Queda... Quedan nueve minutos de directo. Vale. Queda poco por hacer. Buenas noches. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho la Pitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. He matado al primer miembro, el Penor. Una sabandija que conocí en Cefalonia. Con su máscara y su capa podré entrar en la cámara. Así que están bajo el templo de Apolo. Sí, junto a la cueva de Gaia. Creo que sé dónde es. Encuéntralo, y nos veremos allí. Vale. Lo último que vamos a hacer... Va a ser esto. Es aquí, pero no... Todo el mundo tiene que llegar a 105.000 mensajes. Aparte de Assassin's Creed, ¿a qué otros juegos juegas? A ver, mi canal normalmente, ¿vale? Es de campañas y cosas así, ¿vale? En plan, jugamos jueguitos y demás. No... No... No tenemos preferencias, ¿vale? Pero... Pero nos mola, pues eso. El ir jugando cositas. El de Rang... Noop. Depende de lo que le apetezca, totalmente. Antes preguntaba, pero... Pero llegó un momento en el cual pregunté y dije... Oye, gente. No me apetece nada de esto. Hacemos básicamente lo que me apetezca y vamos viendo. Y fui haciendo así. Y de hecho, me salió bastante mejor. Porque disfrutaba más el contenido que hacía. Y... Todo iba... Coyo, me ha seguido Assassin's Creed. Grache. Buenas. Y todo iba bastante mejor. La verdad. Sí, es... Es... En equivalencia supongo que... Que es... Pagar para sufrir. Buenas noches. Yo juraría que le he dado esquivar. Pero vale. Veníte para acá. No. ¿Qué he dicho? No. ¿Qué es eso? No. 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 ¡Mierda! A ver, por favor ¡Por favor! ¡Odio a los cerdos de este juego! ¡Jabalí! ¡Son cerdos! ¡Ay! Pues sabéis lo peor de todo Esto va a ser El problema del lobo del mañana ¡Puercos! ¡Exacto! ¡Son puercos! Va a ser un problema del lobo del mañana Porque son las nueve ¡Gorrino! ¡Marrano! Normalmente los jabalís te quitan un 25% de daño Lo estamos jugando En difícil Estamos en difícil Sí Sí, 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 sí ¿Sí que hay gente? Con esta estampita Vamos a buscar a alguien para hacer feliz ¿Vale? Buenas noches, Estel Vamos a ver si Vamos a ir A la página principal ¿Viste la foto del día? Sí, tío Yo quiero saber cómo mierdas se hacen esas mierdas Te lo juro, es que no entiendo cómo se hacen esas mierdas Os voy a mandar Aquí Porque esta woman me cae bien Pasadlo bien, gente Mañana A las 3 de la tarde Hora Peninsular Española Otra vez estaremos por aquí Y por si acaso Si no estáis en el Discord Recordad Exclamación Discord Y podréis estar informados Os doy tiempo por si acaso queréis, eh Así que ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué pasa? Vale Vale ¡Todos listos! ¡Todos listos! A la de 3 A la de 2 A la de 1 Ser felices, anda ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos!